Hay una gran coincidencia con el gobernador electo Silvano Aureoles en cuanto a que la educación es una actividad prioritaria para el desarrollo de Michoacán, dijo el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González. Abundó que en particular, con respecto a la educación superior, ya tuvo diálogo con el perredista, quien escuchó el planteamiento de ampliar la cobertura. Definió el jefe Nicolaita que el gobernador electo tiene muy claro que uno de los grandes rezagos que todavía hay que enfrentar es la todavía escasa cobertura en este nivel educativo que solo alcanza el 24% en Michoacán. De ello, se habló de manera muy puntual ya entre las partes, informó, y existe un gran interés, apreciamos que conoce la temática y sobre todo confió que tendrá la disponibilidad suficiente para apoyar este tipo de retos, confió. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.